La diputada de Morena, Rosa Zúñiga Luna, pide que se imparten en las escuelas temas relacionados con la prevención y seguridad escolar, ya que su conocimiento les puede llevar a los alumnos a salvar su vida. La propuesta legislativa plantea que el director general de Coordinación Estatal de Protección Civil promueva la inserción de los temas de protección civil en las plantillas curriculares a los planteles de educación básica, media y superior. La legisladora expuso que en la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria son necesarios los primeros adiestramientos sobre protección civil. La diputada de Morena, Rosa Zúñiga, recordó que la Ley de Prevención y Seguridad Escolar del Estado y Municipios de San Luis Potosí establece como una de las facultades del director general de Coordinación Estatal de Protección Civil la de promover la inserción de los temas de protección civil en las plantillas curriculares de educación básica, media, técnica y superior de las instituciones educativas del Estado. Promueve la inserción de los temas de la protección civil de las plantillas curriculares de la educación básica, media, técnica y superior. Sin embargo, resulta notorio en un principio que se incluye la educación media superior y la educación media no se incluye en la educación básica, razón por la que resulta pertinente llevar a cabo la reforma correspondiente. Sin embargo, resaltó que resulta notorio que se excluya a la educación media superior y a la educación media por lo que es necesaria la reforma. Se pronunció a favor de simulacros que ayuden a estar bien entrenados en situaciones de emergencia. Humberto Alonso y José Luis Juárez Díaz, Noticieros, Canal 7. Gracias por ver el video.